¿Te gusta lo que ves? Sí, claro. Me encanta lo que veo. ¡Qué alivio! Como no me decías nada, pensé que estaba pasando desapercibida para ti. No, para nada. No quería que pensaras que me estoy aprovechando por ser tu patrón. Es que yo no te veo como un patrón. Me veo como hombre, papito. Y yo soy una mujer a la que le encantas. Me da mucho gusto que quiera cenar con nosotros, ¿no, Emí? Mi hijo está en su cuarto. Le dije a Fabricio que íbamos a cenar para que no se pasara a otro lado después del taller. Ya ahorita en cuanto llegue le digo a mi hijo que baje. Qué alegría que aceptes también a Noemí, hija. Porque el motivo de esta cena es para decirte que Noemí y yo tenemos una relación. Es la mejor noticia que he escuchado, papá. De verdad, Evelyn. Yo pensé que te ibas a oponer. No, 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 claro que no. Has demostrado que eres buena, que eres leal, honesta. Y es justo con alguien así con quien yo pensaba que mi papá hiciera su vida. Estoy muy feliz, hija. Como nunca creí que volvería a serlo. Tanto que le pedí a Noemí que viviera con nosotros. Ay, no. No, bueno, es que yo no le he respondido a Víctor porque me es muy importante primero tu opinión. Bueno, es que no sé. Como que son muchas noticias en una sola noche. Pero es tu casa, papá. Si tú la invitaste a vivir contigo, no veo por qué yo me tenga que oponer. Entonces, acepto. Acepto quedarme desde hoy a vivir con Víctor. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Noemí, él es Fabricio, mi pareja. Cuánto gusto, Fabricio. Igualmente, Noemí. Oye, mi amor. Este hombre no es para una estúpida mujer como Evelyn, sino para una verdadera mujer como yo. Ay, eres... Eres una diosa en la cama. Nunca había hecho el amor así. Ay, aquí estaré todas las noches, papito, para consentirte. Soy muy afortunada de tener a una joven y bella mujer a mi lado para volverme a sentir vivo. No, afortunada soy yo por tenerte. Papito, te hice unos huevitos que te van a encantar para que te vayas bien desayunada a abrir la panadería. Ay, gracias. ¿Cómo, ya no vas a ir con él? No, hija. Noemí y yo hablamos y quedamos que ya no va a ir a la panadería. Ahora es mi mujer y yo me voy a encargar de cubrir todas sus necesidades y de mantenerla. Ah, ok. Está bien. Solamente preguntaba. Ay, ¿qué pasa con Pedro si solamente subió al baño y a ponerse los tenis y se le va a hacer tarde? No, no, no te levantes. Yo puedo ir a ver. Tú siga desayunando. Gracias. Papacito. Mami. No te pongas nervioso. ¿Qué? ¿No te gusta lo que ves? Yo sé que si te gusta lo que ves, te encanta. Y a mí me encanta tocar lo que veo. Papi, ¿me ayudas con mis tenis? Claro, chaparrito, siéntate. A ver. Te vine a buscar porque te tardaste en el baño y no terminaste tu desayuno. Ya terminé, pero vine por mis tenis. Bueno, ya casi está. Uno más y... Listo. Reviénsate a desayunar. Ven conmigo. Vamos a desayunar juntos, pues. Ay. Maldito escuincle. Con lo gordo que me caen los escuincles entrometidos. Vaya, ¿hasta que llegas? ¿Sí? Espérate, ¿qué haces? Tenemos algo pendiente. No. Mi amor, sí. Sí. Espérate. No. ¿Qué pasa? Ay, venía de la cocina de tomar agua y escuché que Fabricio llegó y lo quise llevar a tu... Fabricio, no puede ser. No puede ser. Qué pena, de verdad. No te preocupes. Qué pena, qué pena. A ver, yo te ayudo. ¿Me vas a bajar a ti? ¿Me vas a bajar? ¿Cómo puede ser, Fabricio? Espérate. Bueno, ya me voy a la panadería a trabajar. Los huevitos te quedaron deliciosos. Que te vaya muy bien, papito. Dame cinco minutos nada más para servirle a tu papá, hijo. Evelyn, no te preocupes. Yo le puedo servir. Ay, ustedes ya váyanse. De verdad. Ay, bueno, es que no debe tardarse. Estaba saliendo de bañar. No te preocupes. Váyanse con cuidado. Muchas gracias. Voy con el tiempo encima. Espírite, hijo. Adiós. Adiós. Oh, la, la. Pero qué escultura. Como la de un dios griego. No, mami. No. Ay, calma. Estamos solos. Y no voy a desaprovechar esta oportunidad. ¿Te gusta lo que ves? Sí, eres una mujer hermosa. Entonces demos rienda suelta a lo que sentimos. Estuvo increíble. Estuvo increíble, ¿no? Emil, lo hicimos delicioso. Ay, yo también lo disfruté muchísimo. Eres tan bella. Eres tan bella, tan atractiva, tan sensual, que no me pude resistir a tus encantos. La vida es una, Fabricio. Y hay que disfrutar de todo lo que vemos que nos guste siempre. A mí me encantaría estar todo el día así contigo. No quise dejarte para irme a trabajar, pero Evelyn piensa que estoy en el taller. Y sospecharía si me ve aquí en la casa. Pero lo que quiero es quedarme aquí en la cama contigo. No te preocupes, mi amor. Yo me voy a encargar de arreglar todo para que pasemos el mayor tiempo juntos, te lo prometo. Como ahora.